¿Qué es el equipo de lujo? Nosotros no tenemos ningún equipo de lujo. Ya lo dije del año pasado, tenemos un plantel de jugadores que han jugado partidos en el exterior, en Brasil, en Lima, en Asunción, aquí, clásicos, en plazas importantes, han ganado, han empatado y han perdido todos. Y esta noche pusimos un grupo que es el que había jugado el partido con Alianza. No me voy preocupado porque el equipo realmente no tengo nada que decir con respecto a la entrega, a la disposición, a la muestra con hechos de las necesidades que teníamos de ir a buscar el partido, pero creo que equivocamos un poco el camino o los caminos. Este es un rival agresivo que juega bien en bloques, que no se queda ya esperando, sale a presionar, después vuelve, repliega, que juega muy juntito y que se recuesta en el borde de su área, con su figura, en 30 metros, menos de 30 metros, uno deja espacios. En los costados, cuando uno abre con laterales, presionan rápido los punteros de ellos, los extremos, cuadro con vigor. Hoy estaban muy revolucionados, muy entusiasmados y nosotros jugamos apurado. No jugamos rápido, sino jugamos apurado. Una, porque ellos presionaban mucho en la mitad de la cancha con un 1-2, un volante central y dos volantes incluso tenían a Santa recostado sobre la izquierda. Este equipo hizo de 39 puntos, hizo 23, ¿verdad? 23. De 42, digamos, creo, hizo 24, hasta Santa Fe. ¿Verdad? De ahí en adelante nosotros agarramos el equipo el otro día. ¿Usted cree que es buen puntaje con ese calendario que tuvo al principio? ¿Es muy bueno? ¿Con este plantel es muy bueno? ¿De 42? El equipo como Pasto que perdió, como Huila, usted no lo cogió. Yo no estoy hablando al comienzo, cuando no pudo con estos equipos, cuando al comienzo del torneo. Bueno, pero yo no quiero hablar de esos partidos, porque yo no estaba acá. Yo no puedo ponerme ahora a decir que ganaron, porque a mí me ha tocado aquí empatar con... A través no se empató Río Negro el año pasado, ¿no? Y nos costó ganarle a Pasto. Pero este equipo, si jugara siempre como jugó esta noche, con ese vigor y esa agresividad, ya estaba clasificado. Seguramente, seguro. Luchando así como luchó esta noche, estaba clasificado. Agua estaría ahí pegado en el palo, porque era una agresividad inusitada. Yo estoy parado ahí al lado de la cancha. Es como cuando uno se está jugando la vida. Entonces, está bien, pero el problema no es de lo que haga Alianza, sino el problema es que nosotros podamos resolver los equipos que se vengan. Y dice, no sé si se encierra, no sé si se encerraron. Ellos hacían trabajo en bloque, salían rápido, no podían, replegaban y estaban otra vez ahí y eran agresivos en la mitad de la cancha. No nos dejaban armar el juego. El gol es todo en la vida. ¿Cuál es el complemento? No recibir goles. Por eso, pero nosotros estamos, hace rato, esto viene ya desde el año pasado, en los últimos cuatro partidos, donde nosotros recibimos goles porque teníamos unos problemas de lesiones en defensa, de todo, recibimos en cuatro partidos, recibíamos de a dos goles. Pero también hacíamos dos goles. Pero errabamos una cantidad de situaciones que un mes antes, si se cerraban los ojos, patiaban a largo y la metían. Y ahora está costando definir. Le pegan a la pelota y parece que le pegaron mal, pifiada, le salió mal. Y bueno, el trabajo para ganar confianza en la finalización y eso, es un trabajo con un gran desgaste muscular. Y entonces no podemos agarrar a los jugadores, llevarlos mañana a la cancha y ponerlos a rematar a la arco y todo, porque no es conveniente. Para el miércoles voy a empezar a pensar mañana. Claro, porque nosotros con la directiva del club pensamos que íbamos a ir partido a partido, viendo qué necesidades teníamos. Y hoy teníamos que jugar con lo que yo entendía que era lo mejor. El tema de no tener un 9 en el banco, porque yo tenía dos 9 en la cancha. Y tenía Harlan, que era, yo sabía que iba a estar la posibilidad de ingresarlo. Entonces, y tenía Johnny González, que juega por afuera, pero también lo podía poner adentro. Rematando el partido, lo podía poner de 9 si era necesario. Pero eso fue solamente, no hubo otra cosa. Nosotros, para serles honestos, como decía anteriormente, yo creo que al día de hoy tendríamos que haber llegado aquí a Barranquilla con 25, 26 puntos. Esa es la realidad. Nosotros perdimos partidos, por ejemplo, nacional, jugando local, que no merecimos perder. Independiente de Medellín, empatamos 2-2. O sea, merecimos ganarlo los partidos. Perdimos un partido increíble con Pasto, que creamos, no sé, como 15 situaciones de gol. El rival llegó dos veces y nos ganó. Y bueno, donde entras a contar esos puntos, ahí está la explicación del por qué no estamos más cerca de la clasificación final. ¡Suscríbete al canal!